En este punto hay un boquete, en este otro el firme está en mal estado. Aquí sin embargo perforaron la calzada y pusieron otro tipo de material para repararla. En cuanto a las aceras, multitud de tramos se encuentran en un estado defectuoso, tanto el hilosado como los bordillos, y en muchos casos sin rebajar para facilitar el acceso a personas dependientes. Pese a ello, el gobierno local decidió a principios de año prorrogar el contrato suscrito con la empresa Doranjo, que se encarga del mantenimiento. A los 3 millones de euros que ha costado entre 2009 y 2013 este contrato, hay que añadir los casi 800.000 euros que se gastará en 2014, los cerca de 900.000 comprometidos en 2015 y algo más de 70.000 para el primer mes de 2016. El diputado del Grupo Socialista, Dioniso Muñoz, lo tiene claro, se está produciendo un gasto incontrolado sin que los técnicos certifiquen si el arreglo es adecuado con unas calzadas y carreteras, dice, en un estado lamentable y decepcionante. La impresión de que hay muy poca preocupación por cómo están las calles, que la gente se resigna y sufre en silencio el transitar, por ejemplo, por el industrial, entre que no tiene espacio en la acera y como están las propias losas de la acera, y bueno, se resigna y transita y no se queja. El consejero de Fomento a las 5 de la mañana cuando sale del puerto deportivo lo verá todo fantástico, irá encantado como si estuviera en Euro Disney, pero los que vamos por la mañana bien despiertos y bien serenos, pues vemos cómo está la ciudad, esa es la diferencia de cómo cada uno nos vemos en nuestra ciudad. La señalización horizontal también es mejorable y está adjudicada a otra empresa. Según Muñoz, propiedad de Pedro Benzal, también asesor taurino de festejos. En este cruce, precisamente, en la calle Comandante García Morato, repintaron tan solo dos líneas de un paso de peatón tras levantar la calle debido a obras de saneamiento. Se trata tan solo de una de las muchas deficiencias que presentan las calles. Nos gastamos una cantidad bastante importante de recursos públicos, de dinero público, en mantener estos servicios básicos y el grado de insatisfacción de la mayoría de los milillenses que lo utilizan. Yo creo que no hay que irse al CIS para saber que es insatisfactorio. La misma persona que goza de la confianza de Inbroda y su gobierno para recibir 24.000 euros como asesor taurino, para ver esa magnífica temporada de toros que dura un día en Melilla, pues es el responsable de la empresa de señalización. Lo he dicho antes, estoy seguro que si no hubiera habido detrás de esa empresa un concejal o un exconsejal del Partido Popular, que estoy seguro que se acordará de su partido en las campañas electorales, este concurso nunca hubiera salido como salió.